Puebe la cintura y los dedos, baila en el ritmo de bambatón Pero que bonito es la dosa, baila en el ritmo de bambatón Puebe la cintura y los dedos, igualito que las cubanas Con el vestido del vejo, para bailar y gozar La vista parece que estoy en La Habana, cuando una mujer traje a La Habana